¿Cómo les va? Ya estamos en el séptimo, estamos llegando al cierre de este curso que es introductorio a la diplomatura que el próximo año dará la Universidad de Roma de Zamora, con participación del INTA sobre buenas prácticas lecheras y que este año a través de las plataformas virtuales se trabaja en este módulo a módulo, unidad a unidad, de algo que obviamente mucho más da para hablar. La semana pasada estuvo con Marcelo García y él lo comentaba, cada fragmento de la presentación era una clase en sí misma. Pero la idea es poder dar un pantallazo general de los principales temas que abordan a las buenas prácticas lecheras, para quienes estén con la posibilidad del año que viene a profundizar, ya van a estar con los conocimientos básicos y para quienes estén en otras zonas del país o en otros lugares, dar una introducción a la temática o refrescar conocimientos que quizás se van actualizando. El día de hoy va a estar destinado a las instalaciones y todo el manejo de lo que es más la parte de los fierros, podríamos decir, y para eso va a estar trabajando nuevamente Pedro Serrano, que justo también coincidió que se tomó, hoy no lo vieron estas últimas dos semanitas, se tomó un pequeño descanso para retomarla en la actividad de fin de año que siempre es bastante intensa. Así que el día de hoy vamos a estar con Pedro, como siempre vamos viendo, si vemos que llegamos bien a las 11, hacemos una pequeña pausa y si no, ya cortamos, al final de la presentación hacemos las preguntas y ya por la tardecita o a primera hora del día de mañana tenemos la grabación de este encuentro y las consultas para el visionado, que les va a llegar tanto por mail como por whatsapp. Y como siempre, cuando se van quedando dudas, consultas, aprovechen a los profes para hacerlo. También hoy Claudio se suma a acompañarnos en la clase, así que seguramente estará atento si hay una consulta o algo para ir también aportando. Dicho esto, le pasamos la palabra a Pedro, que hoy nos va a presentar y bueno, esperemos que les guste y que les sea un aporte de la jornada de hoy también. Bueno, muy bien, muchísimas gracias César. Buenos días a la gente que nos viene acompañando en estas jornadas que estamos ofreciendo. Como les comentaba recién César, sí, había un invitado, habíamos invitado gente como otros miércoles, ¿no? Para que hiciera una pequeña presentación, hablar haciendo en otras zonas. Lamentablemente no pudo concurrir, vamos a ver el miércoles que viene si puede participar. Y en este aspecto, bueno, también va a ser la última presentación, va a ser el cierre. Así que, bueno, vamos a ver cómo podemos terminar entonces, ¿no? Comienzo a compartir entonces la pantalla. Creo que ahí, vamos a ver, se la están viendo, ¿no es cierto? Ahí está, estamos bien. Muy bien. Bueno, voy a sacar acá la flotación. Muy bien. Bueno, entonces comenzamos, como decíamos, un nuevo curso de este curso de Buenas Prácticas Lecheras. Como siempre, queremos agradecer a las empresas que han adherido y nos acompañan en este curso. Son las que aparecen aquí en pantalla. Bien. Nuevamente mostramos cuáles son los diferentes módulos que componen esta diplomatura que se va a dar a partir del año que viene, del año 22. Y nos vamos a enfocar entonces, como decía recién César, al punto 7, que se denomina Buenas Prácticas en Instalaciones y su Impacto en la Calidad. Y los vamos a invitar para que piensen en los diferentes, para ir pensando en los diferentes enfoques que tienen las instalaciones en un establecimiento productor de leche. Y con el eslogan de las instalaciones, una inversión, mucho más que un gasto, vamos a realizar estos enfoques de las instalaciones desde cuatro puntos de vista diferentes. Cuatro enfoques diferentes. Serían instalaciones y operarios, instalaciones y calidad de leche, instalaciones y bienestar animal, e instalaciones y el medio ambiente. Bien. Para comenzar, podemos decir que la producción de leche, de cualquier establecimiento agropecuario, depende de varios factores. Entre ellos podemos nombrar a la genética, a cómo podemos llegar a manifestar esa genética a través del manejo de la alimentación y de la nutrición, al manejo o el consumo que tiene el animal de la materia seca y del agua, al manejo en general que hacemos del establecimiento, y por último, a las instalaciones. Cada uno de estos factores que hacen a ese objetivo de producir leche tienen su importancia relativa, pero evidentemente son las instalaciones el factor que tiene un aspecto fundamental porque implica o involucra en las instalaciones varios aspectos que tienen que ver con la productividad de la mano de obra, con el hacer todos los días el trabajo más fácil, seguro y confortable, tanto para el operador como para el animal. Tienen su relación con el cuidado del medio ambiente, y por último, y no por menos importante, como ustedes ya saben, el tema de producir una leche en cantidad y calidad. Bueno, bien. Entonces, hecho esta pequeña introducción, vamos a ir enfocando cada una de estas relaciones, estas articulaciones y estas interacciones, y cada uno de estos puntos que hemos comentado recientemente. En relación a instalaciones y operarios o mano de obra, podemos preguntarles si en eso de que las instalaciones hacen un trabajo más fácil, seguro y confortable, si en realidad todas las instalaciones son iguales con respecto a este objetivo. En ese sentido, bueno, lo vamos a analizar viendo los tres sistemas de producción que existen normalmente en cualquier territorio, que sería un sistema de producción de ordeño a mano, ordeño al tarro, ordeño de línea de leche, en su versión es alta, media o baja, y bueno, con respecto a lo que sería el ordeño a mano, vemos que en general un ordeño a mano se realiza bajo el formato de mano de obra familiar, en general poseen muy baja eficiencia, no solamente es tratado en función de cantidad de litros producidos por vaca, sino también por la cantidad de vacas ordeñadas por hora o por día, en general poseen una mala postura operacional, y en general podemos decir que la tarea es muy exigente. Si pasamos al sistema evolucionado de ordeño a mano, que sería el ordeño al tarro, también en general se lleva adelante a través de una mano de obra familiar, y aunque en algunas situaciones también hay ciertos procesos que se pueden llegar a traslizar, o sea, mano de obra contratada, en general posee una mala visión de la UBRE, ya que el operador tiene que trabajar agachado, a no ser que tenga una fosa, en el caso de los bretes a la par con fosas, pero igual es muy, muy incómodo, por lo tanto la postura operacional no es buena, es mala, y en general la calidad de la tarea realizada es incierta, va a ser incierta en función de la mala visión de UBRE, la mala postura operacional, y el cansancio del operador a medida que van pasando los animales. Cuando pasamos al siguiente sistema de ordeño, de línea derecha, en general la mano de obra es tarcializada, normalmente el productor, el dueño no se encuentra en la fosa trabajando, si está bien diseñada y bien realizada, tenemos una buena visión de esa UBRE, lo mismo, digamos, en función de eso también la postura operacional debería ser adecuada, ¿no es cierto?, para que el operador no se canse y trabaje con confort, y por lo tanto, en función de todo esto que acabamos de decir, la calidad de la tarea realizada en general es buena, ¿no es cierto? Ahora, el otro aspecto que relaciona a instalaciones con la mano de obra, es el que decíamos, que hace a la productividad de la mano de obra, y también, en ese aspecto nos podemos preguntar, ¿son todas iguales en cuanto a productividad de la mano de obra? Bueno, en este gráfico nuevamente comenzamos a analizar los diferentes sistemas, los tres sistemas de producción de leche, a través de indicadores de eficiencia, tres indicadores de eficiencia, vacas ordeñadas por hombre en una hora, y vemos que con respecto a un ordeño de mano, son pocas las vacas ordeñadas por hora por una persona, cuatro o seis vacas, y con el agravante que solamente puede analizar un ordeño por día, porque el operador tiene que realizar otras tareas, no le alcanza el tiempo para hacer más ordeño, le tiene que dejar normalmente leche para el ternero, que se cría al tío, ¿no es cierto? Cuando pasamos al sistema de ordeño al tardo, la cosa cambia realmente, es como pegar un salto en cuanto a la productividad de la mano de obra, ¿no es cierto? Porque ya un operador puede ordeñar alrededor de dos y trece vacas por hora, con el beneficio de retirar el ternero al pie de la madre, y analizar dos ordeños por día, nosotros estamos haciendo un salto entre dos y tres veces, que se duplica o triplica la cantidad de vacas, y si llegamos, y si pasamos a un ordeño en línea hecha tubería de leche, en sus tres versiones, alta, media y baja, ya directamente podemos pasar a un promedio entre 15 y 6 vacas ordeñadas por hombre y por hora, lo cual significa un salto con respecto al ordeño al tardo, alrededor de un treinta y un cuarenta por ciento, que realmente es muy importante, ¿no? Si la eficiencia la analizamos a través del tiempo que tardaría, se tardaría en ordeñar cien vacas, ¿no? ¿Cuánto tiempo, ¿no? Bueno, obvio que en un ordeño a mano es imposible ordeñar cien vacas, es imposible, no da el tiempo, ni el cuero, no daría el físico, ¿no es cierto? Si pasamos un ordeño al tardo, va a depender de las unidades de ordeño que tenga ese tipo, ¿no? Acá damos un ejemplo de cuatro unidades de orden, y de dos unidades de ordeño, y podríamos estar dando entre tres y cuatro horas, a seis a ocho horas. Bueno, acá también tendríamos una limitante, si bien podríamos hacerlo, pero con cien vacas tardar seis u ocho horas, realmente no daría el resto del tiempo para hacer otras actividades, por lo cual también es limitante, lo cual significa que para mejorar esa productividad de la mano de obra, deberíamos pasar, ¿eh? Y en ese aspecto de las instalaciones tienen mucho, mucha influencia con respecto a la mano de obra, va a ser un sistema de línea de leche, donde también, nuevamente, va a depender de la cantidad de unidades de ordeño, para este ejemplo, seis unidades de ordeño, tanto línea alta, media, como baja, estaríamos ordeñando cien vacas, aproximadamente entre dos y tres horas. Siempre el sistema, la línea de leche baja, es un poco más ineficiente con respecto a media y alta, por los tiempos muertos, que significa el operario tener que esperar a que se se ocupe la media de ordeño, y pasarse a la vaca que está del otro lado de la fuente, ¿no? Un aspecto que realmente es muy, muy interesante, cuando uno analiza la productividad, en los diferentes temas de producción, relacionados con este tema de las instalaciones, es que para los diferentes sistemas de producción, a mano, al tarro, o a la línea de leche, vemos que la cantidad de operarios necesarios, prácticamente, se mantiene, entre uno y dos operarios, es muy importante, porque siempre, el tema de la cantidad de operarios, de trabajar, eso, cada vez es más limitante, ¿no? Cuando uno quiere crecer en cantidad, ¿no es cierto? Bueno, de hecho, por eso, hoy en día, está en el tema de los robots, donde el tema más feo, ¿no? Normalmente, el que menos que gusta la gente, que está ordeñando en una fosa, lo hace directamente el robot, y las actividades, en cuanto a operarios, lo pasan a otra jerarquía, pero no significa, estar ordeñando en una fosa. Bien. Si nos enfocamos, exclusivamente, en lo que sería, sistemas de ordeño a línea de leche, también nos podemos preguntar, ¿cómo es la productividad de esa mano de obra? Y vamos a ver, que también esa productividad, va a valer en función de algunas situaciones, ¿no? Básicamente, del tiempo, acá habíamos visto el artículo, que en la medida que pasan las horas, hasta que está un ordeñador trabajando en las cosas, la eficiencia comienza al inicio, comienza una buena energía, digamos, comienza a ordeñar, determinada cantidad de vacas por hora, pero a medida que pasa el tiempo, el operario obvio se va cansando, y la eficiencia comienza a ir. Entonces, bueno, esto también se da muchísimo, cuando la instalación tiene muchas vacas, así pocas bajadas de ordeño, entonces, los tiempos de ordeño, en vez de ordeñar en dos horas, están tres, cuatro horas, ¿no? Entonces, la solución, que normalmente se toma, es, bueno, agrando mi instalación, o sea, que sería el cuadrito de alarma, nosotros le agrego más unidades de ordeño, fíjense, pasamos de cuatro unidades, a tres interminidades, entonces, es lógico que las vacas ordeñadas por hora, y en la medida que agrando mi instalación, la eficiencia, la productividad de la mano de una, se incrementa, pero todo tiene un límite, tiene un límite, fíjense que luego, esa curva, se comienza a mesetar, y eso se debe a estos problemas, que vemos ahora, tan asociados, que sería, bueno, en principio, es el cansancio del operador, salas más grandes, por ahí tiene que caminar más, digamos, tiene que hacer más operaciones, los tiempos muertos, básicamente, en salas, de líneas bajas, y bueno, y también un poco, en relación al confort, cómo se arma esa sala, para que el operario, se sienta cómodo, y no se canse tanto, ¿no es cierto?, la parte ergonométrica, que llamamos, con respecto a la parte, entonces, ergonométrica, es muy, muy importante, porque hace al confort, de ese operario, ¿no es cierto?, y vamos a mencionar, dos aspectos, que realmente son muy importantes, uno es el ancho de fosa, ¿no?, el ancho de fosa, por donde caminan los operarios, atendiendo a diferentes vacas, para los casos, de líneas, de leche media, o altas, donde las tuberías, de leche, de pulsado, penden, escuelgan acá, en la mitad de la fosa, cuando las fosas, son muy estrechas, los operarios, les cuesta caminar, porque tienen que ir, como esquivándolas, ¿no es cierto?, y también esquivarse, entre ellos, son fosas, de alrededor de un metro de ancho, son las fosas fijas, que se hacían, anteriormente, hoy en día, se tiende a hacer, fosas más anchas, para que, bueno, realmente la circulación, de esos operarios, se haga en forma, mucho más ágil, pero, con una limitante, digamos, el ancho, está limitado, a que, si, digamos, es demasiada, la distancia, entre la línea media, y la urea animal, el largo de estos tubos, va a ser exagerado, por lo tanto, van a pesar mucho, y me van a descolocar, estas unidades de orden, que van a estar, colocadas en las tubas, las van a desbalancear, y van a hacer, que el operario, tenga que corregirla, por el saneamiento, de la personera, lo que paga de las mismas, la protección de leche, o sea, va a ser incómodo para la vaca, y va a ser incómodo para lo que da, fosas de un metro y medio, aproximadamente, un metro cuarenta, son ideales, el otro aspecto importante, es con respecto, a la profundidad de fosa, y aspectos relacionados, con la pared de fosa, a ver, acá vemos, en este dibujito, cuál sería la exposición, adecuada, que debería tener, un operario, para trabajar, en condiciones de confort, su cuerpo erguido, acercándose el cuerpo, lo más posible, a la pared, de esta fosa, de esta fosa, donde se encuentra, luego la vaca, al borde de la fosa, para que luego pueda, estar manipulando, colocando, sacando unidad de ordeno, con los brazos, un ángulo aproximado, de noventa grados, ni para arriba, ni para abajo, entonces, para que esto se pueda dar, es importante, algunos aspectos de diseño, hacen algunas prácticas, en un diseño de las instalaciones, que es por ejemplo, que esta pared de fosa, tenga un hueco, acá abajo, para que el operador, pueda meter sus pies, y de esta forma, acercar el cuerpo, hacia el animal, hacia la pared de la fosa, o simplemente hacer, esta pared, inclinada, de tal forma, que el hueco, sea a través de la inclinación, de esta pared, ¿no? El otro aspecto importante, es relacionado, con la profundidad, de esta fosa, para que, los peredores, no tengan que agacharse, ni levantar los brazos, o sea que, el ángulo de noventa grados, queda a la altura, de la urea del animal, que debería estar, en esta situación, ¿no? Entonces, para ello, acá vemos, un aspecto, donde vemos, la altura del operario, y la profundidad de fosa, para que se vea esta situación, ¿no? Y vemos acá, con un círculo rojo, que para que esto ocurra, para operarios, a alturas normales, ¿no? Entre un metro setenta, y un metro ochenta, de altura, la profundidad de fosa, debería estar, entre noventa, y un metro, para que esto ocurra. En aspectos, que son, son detalles, pero cuando se construyen, cosas, no se tienen en cuenta, y luego, hacia el confort, son principios, de buenas prácticas, en la construcción, y instalación. Bueno, otro aspecto interesante, es con respecto a, bueno, a cuál es el brete, en el cual lo va a estar trabajando, ¿no? En cuál se va a comprar la vaca, y en el cual el operario, va a estar trabajando. Acá tenemos, diferentes bretes, que van desde los, clásicos espinas de pescado, ¿no es cierto? donde la vaca está inclinada, con respecto a la longitud, de esa fosa, la inclinación, puede ser, prácticamente, muy ajustada, a 30 grados, ¿no es cierto? cuando se está, con la línea de la fosa, o, ya la vaca, es como que se va separando, se va separando, de esa, de esa fosa, y queda a 90 grados, y típico, lado por lado, ¿no es cierto? 90 grados, para con respecto, al eje de la fosa. Bueno, cada uno de estos bretes, tienen diferentes características, y no solamente por la vaca, sino también para el, para el operador, ¿no es cierto? En principio, lo que podemos decir, que, los diferentes bretes, que ven aquí en pantalla, tienen la misma cantidad de vacas, ¿no? Entonces, en la medida que nosotros, digamos, vamos hacia lado por lado, la distancia que tiene, que camina el operador, se disminuye, es un efecto de confort, camina menos metros, por, 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 enreta, digamos, ¿no es cierto? Pero también, el otro aspecto que consideramos, es el tema del acceso al buble, o sea, en el caso de un lado por lado, las unidades de urgenio, se van a colocar de atrás, entre medio de las dos patas, es relativamente fácil, que es una buena práctica, en ese caso, darle pendiente al piso, para que la vaca abra las patas, ¿no es cierto? Pendiente hacia adelante, no más de un 3%, en el caso de que vayamos, a una esquina de pescado, de 30 grados, la colocación de las unidades de urgenio, va a ser por un costado, ¿no es cierto? Va a tener una buena visibilidad de uble, un buen acceso a un uble, la macana, que en este caso, por ejemplo, como la boca patada de costado, va a ser mucho más, en el caso, de vaquillónas, o batas que son media arisca, bueno, para tener brazos, ¿no es cierto? Bueno, bueno, son todas condiciones, que hay que tener en cuenta, al momento de diseñar, en este caso, los bretes, y hacen también algunas buenas prácticas, en el diseño de la literatura, hay otras situaciones más, que podríamos conversar, no es eso la imagen, al diseño de bretes, pero, en general, lo cortamos acá, por un tema de tipo, ¿no es cierto? Bueno, estamos, vuelta a la página, dejamos atrás, el tema de instalaciones, y mano de obra, y tratamos de enfocar ahora, instalaciones, y la relación, con la producción, de la leche de calidad, ¿no es cierto? Evidentemente, si hablamos de leche de calidad, e instalaciones, ¿qué nos vamos a centrar, en el equipo de ordenio? El equipo de ordenio, es tal vez, el aspecto más importante, al tener en cuenta, de instalaciones, dentro de un, de un establecimiento, ya que, su mal funcionamiento, no solamente, va a influir, sobre la calidad, y cantidad de leche, que podamos llegar, a producir, sino que, además, va a tener un impacto, o puede tener un impacto, sobre el bienestar animal, su comportamiento, y sobre también, el confort de los, los operarios, ¿no? Un aspecto muy, muy importante, a tener en cuenta, es que, para que esto se dé, para que, por favor, leche de calidad, haya un bienestar animal, y un confort de operario, el mantenimiento, funcionamiento, de ese equipo de ordenio, debería, realizarse, de unos 365, de la, no es, me tengo que llamar al service, cada vez que se descompone, o veo que me hace un rubito, algo funciona más, no, el service, debería ser, en función, bueno, de horas de funcionamiento, como hacemos con el auto, ni más ni menos, bien, en qué afecta, o qué puede afectar, un equipo de ordenio, a la caída de leche, ¿cierto? Bueno, acá tenemos, algunos ejemplos, de problemas relacionados, en general, puede afectar, puede generar, pretención de leche, en los animales, los animales, se me van con leche, y eso va a generar, ordeños más largos, obvios, más largos, incompletos, puede generar, también, animales intranquilos, y eso, lo vemos, animales se ubican en los bretes, y comienzan, como a zapatear, comienzan a zapatear, y en un momento que, cuando realmente, se moleste, es muy importante, muchas veces, un mal funcionamiento, de las pezoneras, es como que, le pellizca el pezón, a las vacas, siente esa, esa, esa molestia, y se termina, pateando, ¿no es cierto? Un, excesivo, excesivo vacío, por ejemplo, ¿no? Otro, otro problema, es el relacionado, con pezones anormales, ¿cierto? Pezones duras, de larga vida, excesivos, sobre ordeños, alto nivel de vacío, puede generar, florecimiento, de la punta del pezón, hay perkeratosis, pezones, enroquecidos, azulados, cenóticos, anillos, en tu base, también, un mal funcionamiento, del equipo de ordeño, puede, estar generando, excesivos, deslizamientos, de pezoneras, se escucha con un chillido, durante el ordeño, hasta la caída, de las mismas, ¿cierto? o las trepas, directamente, excesivo vacío, o un mal diseño, de pezoneras, o una pezonera, sobreusada, puede generar, que esa pezonera, se trepe, y por lo tanto, va a generar, también lo que decíamos, en un principio, de protección de leche, y ordeños, más largos, ¿no? Y en general, también, en función de que esto, se vaya, digamos, conectando, todos estos problemas, y el funcionamiento, esté presente, el mal funcionamiento, esté presente, bueno, un experimento de mastitis, sabe que un equipo de ordeño, puede producir, entre un 6, y hasta un 20%, de aparición, de nuevos casos de mastitis, en los rodeos, específicamente, por el mal funcionamiento, de ese equipo de ordeño. Y en general, podemos resumir, que un equipo de ordeño, genera, puede generar problemas, que se relacionan, con salud, y comportamiento animal, con la leche cosechada, y el confort, de los operarios, ¿no? O sea, cuando todo esto, se complica, ¿no? Evidentemente, si hay mastitis, la rutina va a ser más compleja, voy a tener que ordenar al tarro, aplicar un antibiótico, luego desinfectar las unidades, para que las vacas que siguen, no se contagien, con esa leche residua, que quedan prisioneras, ¿no? Bueno, todo esto genera, mayores costos de producción de leche, y bueno, lactales reducidas, intercumpidas, debido a, a la presión de la mastitis, bien, y sabemos que también la mastitis, cuando aparece en los rodeos, también afecta, los índices de producción de leche. Bien. ¿Cuáles serían las buenas prácticas que tendríamos que implementar en nuestro crecimiento, respecto a un equipo de ordeño? Bueno, en principio, la buena práctica del mantenimiento. Vamos a ver algunos aspectos que son básicos de, de buenas prácticas, que hacen al mantenimiento de ese equipo de ordeño, por ejemplo, el control del nivel de la bomba de aceite, que es una tontería, pero muchas veces uno va al establecimiento, sin que falta aceite, ¿entiendes? Lo correcto sería, el depósito de aceite, comenzar a llenarlo, cuando llega aproximadamente a un 50% de su volumen, no esperar a que ocurra esta situación, donde la máquina se pone en funcionamiento, y ya no hay aceite para que, para que publique los rodamientos, y genere un buen nivel de vacío, ¿no es cierto? Cuando falta aceite, no solamente se desgasta la bomba, sino que el nivel de vacío, que genera esa bomba, disminuye, por lo cual falta ese lleno, ¿no es cierto? No tira tanto vacío, como debería tirar si tira su aceite. Otro aspecto importante, que hace a buenas prácticas, el mantenimiento, es el ojo con el tema del filtro, de los reguladores de vacío. Muchas veces uno va a lo tanto, en cuenta así, tanto al cuerpo principal, como al sensor, muy sucio, o sea, esto es simplemente sacar estos filtros, limpiarlos, no tocar nada, ¿no es cierto? Porque a veces si lo tocamos, lo podemos llegar a febrar, pero estos filtros se desarman con la mano, con un cepillito de dientes viejo, que no lo tenemos más, o se lo robamos a la patrona, ese día no se limpian los dientes, y usamos, yo no me río, pero tengo uno en mi caja de herramientas, bueno, se limpia, se saca, se lava con agua, esto es como que es un mosquitero, con un cepillito, se limpia. Acá tenemos un ejemplo, muy, muy, ya muy grave, muy extremo, fíjense que prácticamente, acá la mitad yo lo limpié con el cepillito, el resto está vacío, tal cual como ustedes ven acá en pantalla, acá, o sea, el regulador de vacío es como el pulmón de la máquina, porque entra aire, y a través de aire, la máquina regula el nivel de vacío, y lo mantiene constante, si no puede entrar aire, evidentemente el nivel de vacío ocupa, y vamos a salir, ¿no es cierto? Otro aspecto importante, que hace las buenas prácticas, es cuando armemos algo de esto que esté horizontal, normalmente los reguladores de vacío trabajan en la horizontalidad, cuando están inclinados, trabajan mal, y no regulan bien, no regulan bien el vacío, ¿no? Otro aspecto importante, el tema de pulsadores, el filtro de los pulsadores, ¿no es cierto? Los pulsadores pueden estar trabajando, en forma, tomando el aire, el medio ambiente donde se encuentran, de la sala, entonces, ojo con el filtro, pasa lo mismo que con los, con los reguladores, se tapan, con polvillo, con aire, con polvo, que es el alimento balanceado, ¿no es cierto? tierra, y dejan de aspirar el aire que necesitan, para producir esa apertura y colapso de la pezonera, pero en algunos sistemas, los pulsadores se encuentran ubicados sobre las tuberías de aire de pulsación, ¿no es cierto? Entonces, esa tubería, en vez de que el aire se filtre a través del mismo pulsador, se filtra a través de esa tubería de aire, donde hay un filtro, tenemos diferentes modelos de filtro, de esas tuberías donde se fijan los pulsadores, cuando esos filtros se tapan, que con tierra, el alimento balanceado, entonces, bueno, ojo, que los pulsadores comienzan a trabajar más, porque lo importante es mantener también la limpieza de esos filtros, ¿no? Otro aspecto importante es, las entradas no permitidas de aire, las entradas no permitidas de aire, son situaciones como esta, donde se me rompen, se me pinchan, ciertas partes de la máquina, e ingresa aire no permitido, por lo que es no permitido, ¿no es cierto? Cuando eso ocurre, le resta capacidad a la bomba de vacío, y si la bomba de vacío está media desgastada, o está media límite de su capacidad, puede ocurrir que el nivel de vacío, no trabaje a nivel adecuado, porque fluctúe, en forma excesiva, por lo tanto, bueno, ¿qué es lo que queremos hacer, cuando encontramos estas entradas de aire? A veces se escuchan, como chiflidos, a veces no se escuchan, y que están atentas, ¿qué es lo que hace el productor? Lo tapa con una bolsa, le pone acá un alambre, acá un alambre, acá le pone un hilo, ¿no es cierto? Y cierra la entrada, no permitida de aire, pero ojo, esto es algo, es un parche, lo que hay que llamar al técnico, al que mantiene la máquina, para que haga el mantenimiento de guán, esa es la buena práctica, ¿cierto? Bueno, ojo con los tubos cortos de pulsado, largos y cortos de pulsado, ¿no? Porque el tubo de pulsado, es el tubo que conecta el pulsador, con la cámara de pulsado, y es el responsable, de conducir el aire o el vacío, para que el personal se abre, se cierre, y se produzca, en los tipos de pulsación, muchas veces, uno lo va a lo tanto, se encuentra así, fíjense acá, en pantalla, como está agrietado, que es el paso inicial, a que ocurra esto, o sea, directamente al siguiente paso, por falta de mantenimiento, de mantenimiento, el mantenimiento significa cambios, tenemos que cambiarlos, cada cambio de prisionero, cada dos cambios de prisionero, en función de la calidad de estos tubos, ¿no? Se terminan pinchando, ya en caso extremo, a que inicia acá, el delivial, se rompió, cuando esto ocurre, acá entra aire, entra aire, y por más que el pulsador, le manda la señal, para que la prisionera se abra, y se ordeñe, evidentemente, al entrar ahí, la prisionera se va a cruzar, ese cuarto no se va a ordeñar, y la vaca se me va a ir con leche. Otro aspecto muy, muy, muy importante, es el tema de las prisioneras, o sea, ¿cuánto vibran las prisioneras? El recambio de prisionera, cada vez que se incitan, normalmente, se recambia prisionera, cuando se ve que la boca está toda deformada, uno mete el dedo acá, salga negro de humo, o está muy áspera, o hay que cambiar prisionera, y normalmente el productor dice, sí, me bajó la producción de leche, si la cambio, seguramente, eso ya está. Cuando eso ocurre, estamos afectando, afectando al animal, el animal va a comenzar a secar, no va a producir tanta leche como debería, entonces, atender la vida, la vida de las prisioneras, en función, si son de siliconas, con mil, siete mil, y si son prisioneras de goma, negro de humo, prisioneras de, negras, negro de humo, es lo que sale, prisioneras negras, las de nitrilo, entre dos mil y dos mil, 500 ordeños, en función de la calidad, del producto que estamos adquiriendo. El otro aspecto, que hace las buenas prácticas, es el del correcto uso, hablamos recién del correcto mantenimiento, pero también es importante, usar correctamente, el equipo de ordeño, básicamente, me voy a referir a las chupadas de aire, cuando colocamos pezoneras, o cuando retiramos las mismas, después del ordeño, pues evitar que se chupe aire, también puede ocurrir chupadas de aire, durante el ordeño, escuchamos como cuando se deslizan, el tiempo de los churros, y que corregir la práctica, esto es muy importante, cuando ocurre chupadas de aire, hay una conexión, entre un cuarto y otro cuarto, y puede ocurrir, esta leche que sale de este cuarto, esté contaminada, con microorganismos, que generan, microorganismos, patógenos de mastitis, y se inyecta en este cuarto sano, y esa leche, es proveniente de un cuarto enfermo, es un cuarto enfermo, que esté inyectando leche enferma, en un cuarto sano, esta es la principal forma, en que se transmite, la mastitis, de un cuarto, a otro cuarto, a través de esas chupadas de aire, el otro aspecto, muy importante, de buena práctica, es el tema, de evitar los horrores, estar atentos, al tiempo que tarden, en un jardín animal, en general, hay que ver, que cuando, en esa pezonera, que debemos, la pezonera transparente, cuando en esa pezonera, no, en el colector, en el dicho, vemos que no, ya sale, un flujo de leche adecuada, mínimo, ya hay que extraer, esas pezoneras, porque ya estamos, en tiempos de sorredeño, el tiempo de sorredeño, va a generar, en la medida, de que sea, muy excesivo, y sea muy continuo, como todos los sorredeños, va a generar, situaciones de, personas florecidas, la palmosa y hipercredación, que decíamos, congestión, anuncia en la base, digamos, dos situaciones, que en este caso, al animal le duelen, capaz de patrársela, y acá, es el preámbulo, a la aparición de mastitis, pérdidas de cuartos, y, bueno, por dios de la cansa, etc. Bueno, pasamos a otro enfoque, de instalaciones, vamos a enfocar, instalaciones, en este caso, desde el punto de vista, de lo que sería, el bienestar animal, acá hay muchísimo, muchísimo para hablar, ¿no? En principio, vamos a hacer una pequeña definición, de lo que significa, el bienestar animal, para tratar de enfocarnos, en lo que vamos a hablar, ¿no? Definiciones hay muchas, a mí me gusta, que esta es clásica, que dice que, el bienestar animal, es un estado de equilibrio, o sea, donde el animal, no compite absolutamente, con nada, con nadie, ¿no? ¿cierto? Y es un estado de equilibrio, del organismo, de ese animal, con lo que lo rodea, lo que lo rodea, puede ser, personas, tracciones, temperaturas, clima, medioambiente, ¿sí? Digamos, en ese estado, el sistema, que genera, ese estado de equilibrio, se denomina, de, homeostasis, ¿cierto? La homeostasis, es un sistema, de equilibrio interno, que es autorregulado, por el animal, es dinámico, no es constante, y que depende, de varios factores, a dónde dirige, su energía, el animal, en función, de cómo se encuentra, su estado de nutrición, o sea, los nutrientes que tiene, el sistema hormonal, ¿cierto? En función, de cómo se da, ese equilibrio interno, y cuando las situaciones, donde el animal, se encuentra, se mantiene, dentro de ciertos límites, y no sobrepasan, ciertos valores, el animal, decimos, que se encuentra, en un equilibrio, dinámico, y por lo tanto, se encuentra, en una situación, débil, para el animal, cuando es una situación, que lo real animal, rompe esa barrera, esos límites, se rompe ese equilibrio, y se dice, que el animal, pasa a un estado, de falta de equilibrio, de donde lo ofrece, ¿cierto? En ese estado, el animal, ¿qué es lo que hace? Desvía la energía, que la tenía, sin nada, que se iba a producir leche, a la parte productiva, la desvía, o sea, desvía energía, en situaciones no vitales, evidentemente, no va a tender a morirse, pero, va a tender a producir, menos leche, o a que sea, en tamaño, ¿cierto? ¿La desvía a dónde? Bueno, tratar de buscar, un nuevo equilibrio, de esa situación, que se le ha presentado, ¿no es cierto? Cuando esa situación, de desequilibrio, de homogénea, se presenta, decimos, que estamos en un estado, de falta de bienestar animal, o por lo tanto, y por lo tanto, entró, en lo que llamamos, un estrés, ¿cierto? Como consecuencias, de ese estrés, decimos que, se van a encontrar, se van a desencadenar problemas, ¿cierto? ¿Cuáles son? Básicamente son tres, una menor producción de leche, se da por, que el animal, en esa situación, va a disminuir, el consumo de la materia seca, y al mismo tiempo, va a generar, un despido de esa mezcla, y un mayor gasto de energía, para tender a situaciones, que está estresando, ¿no? Este, va a disminuir, sus índices de infatilidad, básicamente, porque va a exhibir, una conducta sexual, reprimida, ¿no es cierto? No la va a demostrar, y bueno, y por lo tanto, va a haber una menor, una menor detección de celos, y al mismo tiempo, se va a afectar, su, su, su atracto inmunológico, en cierto, el sistema inmunológico, requiere, una alta dedicación de energía, por parte del animal, para que esté activo, y esté funcional, por lo tanto, al disminuir esa energía, que va a dar, su sistema inmunológico, disminuirán las, las defensas, y por lo tanto, van a aparecer, situaciones de, no ser más típicos, de crisis, infecciones, estepodales, etcétera. Bien, hecha esta pequeña introducción, vemos acá, este, con respecto, al bienestar animal, como, como se define, un estado de bienestar animal, ¿cierto? A través de las cinco libertades, se define, a través de ellas, se ve como, la base constitutiva, que define, si un animal, está en condiciones de bienestar, o no bienestar, y se analiza, a través de, lo que llamamos, cuatro principios, y los dos cemeterios, que son los que aparecen, acá en pantalla, ¿cierto? Las cinco, las cinco libertades, son las básicas, decíamos, porque hacen, situaciones que tienen que ver, con que el animal, no tenga ni hambre, ni sed, no sienta dolor, esté cómodo, y no, no tenga miedo, y se comporte, de la forma en que, se comporta, un animal, de su especie, ¿cierto? Bien, entonces, en función de esto, que acabamos de decir, desde el punto de vista, de instalaciones, vamos a tratar de enfocar, cómo las instalaciones, podrían llegar, a estar afectando, estas cinco libertades, o cuatro principios, y sus criterios, algunas de ellas, ¿cierto? algunas de ellas, vamos a enfocar, por ejemplo, el caso, vamos a enfocar, el caso de la alimentación, y el criterio que, evidentemente, el animal, no debe tener, más crónica, acá en pantalla, vemos, cuáles son, un gráfico, que indica, que en función, de, la categoría, del animal, y la temperatura, del medio ambiente, cuál es el consumo, expresado en el vitro, de animal, por día, que se estaría realizando, este gráfico, básicamente, nos dice, que, obvio, que el consumo, de agua, aumenta en la medida, que aumenta el tamaño animal, y aumenta, en función, perdón, tamaño, en función de los litros, también en función, del tamaño animal, en la manera que crece, con los más litros de agua, pero acá, en este caso, en función, de la producción de leche, ¿cierto? Y también, se va a incrementar, en función, de lo que sería, la temperatura, al despojar, a duplicar, el consumo de agua, en la medida, que esas condiciones, de tránsito mental, vayan a situaciones, realmente críticas, el tema, del consumo de agua, realmente, es muy importante, en esto de producir leche, porque se calcula, que alrededor, el animal necesita, alrededor de, de, cinco litros, de agua, para consumir, un kilo, de materia seca, y sabemos que, el consumo de materia seca, es uno de los principales, factores, que hacen a esa producción, de leche, en volumen, entonces, si le falta agua, va a producir, menos cantidad, de materia seca, y por lo tanto, va a producir, también, cantidad de leche, por lo tanto, tenemos que saber también, que la leche, tiene un 88% de agua, o sea, esto realmente, es muy importante, ¿cierto? Entonces, como una buena práctica, deberíamos, suministir, darle a los animales, un requerimiento diario mínimo, de agua, que va en función, de la cantidad de animales, y del consumo, por día, que calculamos, que van a llevar adelante, esos animales, es un ejemplo cualquiera, el ejemplo está dado, sobre 100 vacas, 100 litros de animal, promedio por día, vamos a ver, ponemos 100 hectáreas, una carga de 1,8 vacas total, y, y cinco días de reserva, bueno, para el requerimiento diario, para un solo día, digamos, hacemos, digamos, un cálculo, en función de estos valores, que mostramos aquí abajo, y vemos que, para un proveedor de 100 vacas, que consumen, 100 litros por medio, por día, requieren, 10 mil litros por día, en este caso, es como, una buena práctica, deberíamos tener asegurados, acá le ponemos, un 20% más, de seguridad, por cualquier cosa, que lo corresponde, a la gente, en este caso, en el tema de, de este calor, y cuando consumamos, una cantidad de, de agua por día, pero también puede ocurrir, que se rompan bombas, se rompan bolinos, algo ocurra, y bueno, evidentemente, si no tenemos, una reserva mínima, en el crecimiento, puede ocurrir, que en un determinado momento, el animal, no contenga agua suficiente, para consumir, entonces, acá tenemos, una pequeña formulita, que es una buena práctica, fijando, ¿cierto? que está en cuenta, tiene en cuenta, estos valores, que siempre, está aquí abajo, de valor de utilidad, es un ejemplo cualquiera, y está dado, para 5 días, o sea, para este caso, de 100 hectáreas, 1,8 vacas, el consumo de 100 litros por día, y para 5 días, una buena práctica, sería tener, en algún lugar almacenado, 90 mil litros de agua, de buena calidad, y buenas condiciones, ¿cierto? Pero los 5 días, un ejemplo cualquiera, puede ser 3 días, puede ser 10 días, en funciones, de las situaciones, donde cada uno, desarrolla sus actividades, tengo el servicio muy lejos, estoy muy alejado, se me rompe algo, o van a tardar muchísimo, en el hijo, eso hay que tenerlo en cuenta, y en función de eso, es la buena práctica, de los nacionamientos mínimos, para enfrentar, las situaciones, que a veces se presentan, ¿no? Decíamos que, para, analizar, el comportamiento, el bienestar animal, de cualquier lote, de animales, es necesario conocer, por eso, comportamiento natural, digamos, ¿cierto? Acá vemos, con respecto, por eso, el comportamiento natural, de un determinado, rodeo de animales, con respecto, al tema, de la bebida, ¿cierto? le dan poco tiempo por día, para beber, 20, 30 minutos, y lo hacen, en varias tomas diarias, y, lo hacen en función de, en forma individual, o de grupo, esto va a depender, la distancia que tengan, al bebedero, cuando el bebedero, está muy cerquita, a menos de 100 metros, normalmente, van en forma individual, cuando los bebederos, se alejan, más de 150, o 200 metros, normalmente, lo hacen en forma grupal, siempre es una baja, es la que punta, es la líder, digamos, y las demás, la sirven, ¿no? Bueno, beben en grupo, en función de eso, ¿no es cierto? Al mismo tiempo, y lo hacen muy rápido, son muy grotonas, como, 15, 20 litros de agua, por minuto, y les gusta, básicamente, hacerlo, a la salida, del orden, o sea, la salida de instalación, ¿eh? Por eso, acá, lo que yo les voy a mostrar, es una buena práctica, la salida, de, de la sala de ordeño, entre brete y brete, tener estos, estos brete, en suerte de bodero, diseñados, en función de la cantidad de animales, que, 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 que tengo, en el brete, 5, 10, 15 animales, en función de eso, diseñados, ¿no es cierto? Dándole 60 centímetros, al animal, ¿eh? Por la cantidad de animales, que salen por embretada, hay que tener en cuenta, que, salen un animal, de ser ordeñados, y, ¿cuánto puede tardar un animal, en ordenarse? 4, 5, 6 minutos, entre embretada, bueno, en ese tiempo, estos animales, una vez que salida, tienen que tomar, los detenimientos de agua, y, se paga el cotreo, por eso, es muy importante, el caudal, que, con que va, de agua, que va a alimentar, estos breederos, para que, llegan aquí, y se encuentran, desde, de que no encuentran agua, por lo tanto, se no van a poder tomar, y se van a encontrar, con el siguiente, el vete, que va a salir, de esa, de ser ordeñado, ¿no es cierto? Digamos, si en el caso, que las vacas, vayan directamente, al cutreo, bueno, los breederos, podrían ser diseñados, esto sería básico, ¿cierto? Lo ideal sería, como la buena práctica, tener breederos, cada 200, 150 metros, porque eso significa, una menor caminata, ¿eh? El animal, si está muy lejos, que cuesta, es como que lo piensa, que está más cerca, es más fácil, y no lo hacen, tampoco, con forma grupal, como decía, además, se sabe que, en la medida que el animal, tome menos agua, también afecta, no solamente la producción de leche, sino el consumo de la tierra seca, o sea, si, el consumo de pasturas, estoy refiriendo, ¿cierto? Si los breederos están muy lejos, el animal, va a tardar más, sin tomar agua, le va a tardar más, y por lo tanto, va a afectar el patrón de consumo, de ese consumo, y lo ideal sería tener, una aguada, cada 5, acá tenemos, un ejemplo, de diferentes puntos, de beber, bebedero, bebedero cada 252 metros, 4 o 5 hectáreas, que sea lo que estén alimentando, o sea, porque caminen menos, y luego van a formar más seguido, ¿eh? Digamos, dependiendo del modelo bebedero, si es bebedero lineal, con 30 centímetros, para el 25% que da el rodeo, es suficiente, si son bebederos circulares, va a depender, bueno, se calcula 3 centímetros por vaca, y si ese bebedero circular, está en un ángulo, de varios potreros, bueno, por cada división, por cada potrero, multiplicar este centímetro, por la cantidad de vaca, es una buena práctica, realizarlo, con condiciones, ¿cierto? En el caso de que sean corrales, donde el animal, son pocos animales, y están mucho más cerca, bueno, evidentemente, con 6 o 7 centímetros por vaca, de bebedero, es suficiente, nuevamente, poco volumen, y alta, poco volumen, al final, es un tema de limpieza, pero si una alta frustración, para que con el animal, toma muy rápido, rápidamente se recupere, por lo tanto, es importante el diámetro, los caños de alimentación, de estos bebederos, y es muy, muy importante, que el agua sea libre, y fresca, se sabe que, si el agua, está entre 15 y 17 grados, lo invita a tomar, mucha mayor cantidad de agua, que si esa agua, estuviera, supongamos, arriba de los 20 grados, con mucha mayor cantidad de agua, que se escondiciona, otro aspecto importante, bueno, decíamos, bueno, hablamos, del flujo, ¿no es cierto?, 10-20 litros por minuto, filetas chicas, salto caudal, los caños importantes, el diámetro, varios puntos de bebida, por grupos animales, en principio, en la buena práctica, dos puntos por grupo de animales, para una menor concentración de orina, y formación de alimentos, y algo muy, muy importante, es que esos bebederos, estén limpios, tanto el agua, como el bebedero en sí, suficientes, y acá, un agua, con una cantidad, de, de, rura normal de agua, y agua limpia, y de orina, ¿no es cierto?, con respecto a la calidad del agua, que le vamos a ofrecer a esos animales, no existen, no existe un patrón, que diga, bueno, cuál es el patrón, en cuanto a calidad, química, físico, y microbiológica de esa agua, para consumo animal, acá, les estoy mostrando una gráfica, que aparece en libros de, de buenas prácticas, que indica la colestabilidad, las condiciones mínimas, necesarias, del agua, que le presemos en nuestras vacas, en producción de leche, para que sea aceptable, un aspecto muy, muy importante, y se lo remarco, con respecto a lo que le dije, en la depositividad anterior, es el tema, de que es muy importante, que ese bebedero, esté limpio, tanto el agua, como el bebedero en sí, ¿cierto? Por ciertas características, que son propias de los animales, acá, fíjense, se da también, a cambios organolépticos, eso se da, cuando, este, tenemos varios pozos, en un establecimiento, porque es un punto grande, entonces, bueno, si ese pozo, el aspecto organoléptico, cambia, el animal se adapta, a ese cambio, pero no se cambia, la cambia es importante, en cuanto a la calidad, de ese agua, y muchas veces, la calidad, en función de la perforación, y el lugar donde nos, nos ubiquemos, puede cambiar, y eso, puede ser motivo, de el rechazo, de agua, por parte de ese animal, este, bueno, lo que decía, bebedero sucio, reduce, el animal, tiende, por más que tenga sed, y el agua sea fresca, y demás, tiende, a disminuir, su consumo de agua, si ese bebedero, o el agua, en sí, está sucio, por eso, es buena práctica, hacer, mantener limpios, y para eso, también, a condición, de que no, estén, digamos, realizados, por ciertas condiciones, de control, tamaño, profundidad, etcétera. Bueno, dejamos de lado, el tema, del animal, y agua de bebida, vayamos al confort térmico, otro aspecto importante, que hace, al bienestar animal, cuando hablamos, del confort térmico, vamos a estar hablando, vamos a estar hablando, no también, sino vamos a estar hablando, de lo que es, las oleadas de calor, o descalor, y no sé si, si que hay, olas de calor, cuando, mínimamente, durante tres días, consecutivos, salió un índice de temperatura, y humedad, que se encuentra, arriba de los 70, después, como se llama, este índice, ¿no es cierto? Según cálculos, de Vintera Bajabella, por un periodo de 10 años, que está en pantalla, el impacto económico, que tuvo, estas olas de calor, fueron aproximadamente, de 750 millones, de dólares, por año, para, el sistema, de producción de leche, ¿no es cierto? Cifra, es muy importante, acá vemos, un ejemplo, simplemente, de una extensión, de pérdidas, también, del índice de Rafael, de lechería, vemos, un caso, se dio en el año, 2011, sobre casi, 300 vacas, 130 vacas, durante cuatro días, que se produjo, una ola de calor, las vacas, estaban en casi, 28 litros, y esos cuatro días, redujeron, su producción de leche, a los 24 litros, si multiplicamos, esa reducción, de producción de leche, por la cantidad, de vacas, y la cantidad de días, significó, que en esos cuatro días, se dejaron de producir, alrededor de, cerca de, 300 litros de leche, que si las multiplicamos, por su valor, en pesos, nos daría, el equivalente, a que se podrían, haber comprado, los 20 litros, para la resta de cándar, por eso, parte del eslogan, que yo les decía, al principio, pensar en, tracciones, no como un gasto, sino como una infracción, porque si bien, es un gasto, tenemos que hacerlo, pero la vaca, lo devuelven leche, lo devuelven producción, lo devuelven, en la parte reproductiva, este es un, otro, otro efecto, de estrés calórico, según, Flamengo, un, diferente de Ismaelí, que estuvo acá, en el año 2013, en una conferencia, luego por acá, en el año 2012, perdón, esta es una conferencia, en este, afuera, este, efectos del estrés calórico, ¿no es cierto?, de crecimiento, de la producción anual de leche, porque el estrés calórico, no solamente va a afectar, está comprobado, no solamente va a afectar, al animal, en los días, o en las etapas, de estrés calórico, sino que la va a terminar, sintiendo para el resto, de su ciclo, productivo, se reduce, obviamente, el contenido de grasa, y proteína de leche, en función de, de diferente consumo, de diferente consumo, de la seca, se va a desmejorar, la calidad de leche, puede aparecer, el mastitis, el morrobeos, reducción, en la conversión, de alimento, en leche, se reduce, debido a un desvío, de esa energía, ¿no es cierto?, para buscar un equilibrio, de su temperatura, se reduce la tasa, de concesión, de producción, por el mismo aspecto anterior, prolongación, del intervalo, parto, parto, o lo que dijimos, también anteriormente, incremento, de problemas, de salud, postparto, y un incremento, del índice de descarte, por problemas, de salud, productivos, y reclutivos, que son un poquito, resumen de los estímulos, de la medicina, evidentemente, si a través, de más buenas prácticas, no, y si mismo, el calórico, vamos a tener, una serie de situaciones, que se relacionan, con las infracciones, y la infracciones, bueno, acá tenemos la carita, que nos relaciona, la humedad ambiente, con la temperatura, ambiental, o sea, es el famoso índice, ITH, índice de temperatura, humedad, una cosa, que es muy, muy interesante, ver, es lo que está pasando, en las últimas temporadas, a medida que pasa, los años, vemos las situaciones ambientales, que en el clima, en general, va cambiando, para nuestras situaciones, de frusión, acá vemos, 30 grados, de temperatura, y 70, 60% de, perdón, 30 grados de temperatura, aquí, y 60% de, humedad, juntamos estas dos líneas, vemos que normalmente, digamos, nuestros rodeos, se encuentran en un, un valor, ITH de 80, que indica un estrés, los rodeos indican, un grado de estrés, el colorado, o sea, que normalmente, de fines de noviembre, diciembre, a fines de febrero, ya más incluidos, digamos, es altamente probable, que durante muchos días, de esos meses, las vacas, se encuentren en situaciones, de, digamos, estrés calórico, debido a la confusión, de temperatura, y humedad, de la vaca, ¿no? ¿Cómo podemos paliar, esta estrés calórico? Bueno, en principio, a través de la sombra, el animal puede pasar, de un estrés suave, a un estrés, moderado, a una producción de confort, cuando, la sombra, le damos sombra, siempre y cuando, ese índice de temperatura, total y humedad, se encuentre, entre 72, y 78 grados, ¿no? A veces, ya con valores menores, de, de, de H68, si es una vaca, de alta producción, y de alto consumo, de HCK, ya con 68, ya puede ser, que esté, entrando en una situación, de confort, ¿no? Entonces, pero ya cuando, los índices, pasan, arriba de 78, ¿no? Ya la sombra, no la va a sacar, de una situación, de estrés, la va a mejorar la situación, pero va a seguir, en situación de estrés. Entonces, en esa, bueno, ¿cómo generamos sombras? Bueno, las sombras, podemos generar a través de, de forma natural, a través de los árboles, ¿no? Bontes naturales, o planificando, una reforestación, en el tiempo, ¿cierto? O a través de sombras artificiales, de un tipo de sombras, este, y lo importante, también acá, tener en cuenta, digamos, son buenas prácticas, el tema de la orientación, digamos, normalmente, se pueden orientar, norte, sur, o oeste, la sombra, ¿no? Norte, sur, normalmente, cuando el sistema, el animal, no está en confinamiento, 100% del tiempo, y piso, piso de cemento, entonces, en este caso, como el sol se mueve de este a oeste, las sombras, a seguir moviendo, y por lo tanto, seguir secando, el suelo, debajo de esta sombra, ¿no? Cuando es un sistema de confinamiento, donde además, está el 100% del tiempo, metido dentro de un balcón, o es piso de cemento, la orientación, con un combinar, este oeste, para que tenga, la mayor parte del día, este sombra, ¿no? Acá, algunas buenas prácticas, con respecto a la construcción de esas sombras, en cuanto a la altura, tamaño de los baños, metros cuadrados por animal, entre 3 y 4, metros cuadrados por animal, en función del tamaño del mismo, este, y, este, en caso de, sea piso de tierra, con el tema de que sea bovedado, para que se haya lluvia, y luego se vaya más rápidamente, y sea más fácil, sea más limpio, y más cómodo por los animales, cuando se echan, sobre, sobre la superficie. Cuando la temperatura del aire, es, es, superior a la temperatura del animal, este, digamos, evidentemente, la sombra no es suficiente, tenemos que darle, otras, metodologías, para que, se refresque, y ahí ya entramos, además de sombra, a agregar lo que sería la ventilación, y el mojado, en ciertos ciclos, de la expansión. La ventilación es, es, es útil, siempre y cuando, la temperatura del aire, sea inferior a la temperatura del animal, y de todas formas, por más que sea inferior a la temperatura del animal, a veces, no logra, no se logra bajar totalmente, a un, a temperatura del animal, solo con ventilación, o en, o en situación de, de confort, ¿eh? Entonces, igual, es necesario agregarle, mojado, ciclos de expansión, acá vemos, un detalle, donde, ventilación, y acá vemos los picos, los picos, vemos los picos de expansión. Algunos detalles, de buenas prácticas, con respecto a la instalación, de lo que sería, la, 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 la ventilación, vemos, que, bueno, existen, diferentes modelos, marcas, de ventilador, de alta revolución, baja revolución, en general, revoluciones bajas, este, digamos, prolongan la vida útil, de los ventiladores, y hacen menos ruido, conveniente, entonces, entre 400, 602 TRPM, unos por minuto, también el diámetro, va a depender, en función de la altura del techo, porque aquí, la más, tiene que estar, por arriba de las vacas, en determinada altura, que vamos a ver, entre 2 metros y medio, y 3 metros, ¿cierto? Entonces, esa altura del techo, si ya está construido previamente, nos limita el tamaño de los ventiladores, pero, normalmente, el diámetro, va entre 1 y 2 metros, este, cuál es la distancia, que tengo que colocar, los ventiladores, va a depender, en función del diámetro, normalmente, a lo largo, a lo largo, es el diámetro, multiplicado por 10, acá vemos, en este caso, un ventilador, mantiene, una, 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 adecuada velocidad, en ese, en ese lado, si fuera un diámetro, de 2 metros, sería que, un tener, entre, ventilador y, ventilador, este, otro aspecto, importante, es la velocidad, la velocidad, de ese, flujo de aire, ya se sabe, que la velocidad mínima, para que refleje un animal, debe estar, arriba de 1 metro y medio, entre 3 metros y medio, hasta 3 metros por segundo, acá vemos, un gráfico, es donde vemos, que un índice, de, de, de 35 grados, y temperatura, y humedad relativa, entre 50 y 70, este, vemos acá, diferentes velocidades, del aire, vemos que, a partir de 100, de 1 metro y medio, por segundo, de velocidad de aire, recién, a partir de aquí, los animales, comienzan realmente, a refrescarse, de las ciudades inferiores, no logran llevar, la temperatura, corporal del animal, a valores, especiales, ¿no?, recién, a valores superiores, se consigue, este, de la temperatura, otra cosa importante, el tema de la inclinación, de los ventiladores, entre, entre 15, 20 y 30 grados, no, no mucho más de eso, porque la medida que definimos más, va a disminuir la velocidad de ese aire, lo vamos por afectando, este, la base de ese ventilador, tiene que estar, este, dos metros, casi tres metros de altura, este, y bueno, la dirección del viento, digamos, debería estar enfocada, hacia el ingreso del animal, a la sala, ¿no?, con respecto a los asperasores, se tiene que ubicar, en la parte inferior, con respecto al piso, de los, de los, este, ventiladores, acá vemos, los diferentes asperasores, los picos de los asperasores, se espacían normalmente, cada tres metros, si no, se calcula con un 60%, de la distancia, longitudinal, este, el caudal, este, entre 1,2, a 1,6 litros por minuto, este, bueno, van a producir un cuero de mojado, de 360 litras, de 360 grados, este, en el caso de que no haya comedero, que no haya comedero, o tierra, pero, si no, cuando sea entrada, al ingreso de la sala, de espera, o comedero, bueno, son, expresores de 180 grados, para que no mojen, partes que no queremos que, se troquen, en el caso, es importante el tamaño de la gota, que es un tamaño grande, entre 3 y 5 milímetros, tiene que, perforar, el pelo, y llegar a, a la piel, al cuero del animal, para que, la gente, y luego, una vez que se moja, en la piel, y se evapora, tiene, el efecto, del otro. Otro aspecto importante, es una sugerencia, como una práctica, que establece, la verma, la linda de Rafael, en la realidad, digamos, manejando los periodos, este, de ordeña, que es, los periodos críticos, en cuanto a calóricos, durante el día, muchas veces arrancan, ya a partir de, las 9 de la mañana, con los primeros, rayos altos del sol, y a veces se prolongan, hasta tarde, 5 o 6 de la tarde, por lo tanto, se proponen, ellos proponen, digamos, manejar, los periodos, alejar los periodos, de ordeño, bien temprano a la mañana, y tarde a la tarde, para dejarle tiempo al animal, para que coma, en el resto, de la luz que queda, hasta que anochece, o a la mañana, cuando no es temprano, ahí tiene la cantidad de hora suficiente, que dedica al animal, para, para el mejor comida. Bueno, con respecto, al respecto, que hace al bienestar animal, es el fraccionado de infracciones, con su facilidad, de movimiento, sabemos que esa facilidad, de movimiento, para defender, el sistema de producción, ¿no? Encontramos sistemas, a pastos, en confinamiento, en pastura, un sistema confinado, donde los animales, se encuentran bajo el fondo, tenemos diferentes modelos, pistola, con poplar, o los conocidos, bailos, que son, puede ser permanente, muy temporales, un animal no está bajo el techo, si está al aire libre, pero el confinado también, no está bajo el fondo. Bueno, con respecto, a esas facilidades de movimiento, en función de diferentes sistemas, que acabo de mencionar, acá encontramos, algo muy, muy importante, con respecto, al resto de vacas, para diferentes lugares, es el banco de pendientes, normalmente la pendiente, tiene que estar, no mucho más allá, del 3 o el 4%, pendientes más altos, a los animales no les gusta demasiado, y pueden llegar también a patinarse, pero las pendientes son importantes, porque en cierta forma, obligan al animal, en el caso del corral de espera, a ascender, cuando tienen que ir hacia adelante, hacia arriba, y por otro lado, son importantes, porque también ayudan a la limpieza, cuando agarramos la bosta, de los pisos, la misma pendiente, ayuda a que la bosta, cuando el flujo del agua, se curra más rápidamente, bueno acá encontramos, entonces decía, en esta tablita, los randos de pendientes, y cuáles serían, los randos óptimos, ¿cierto? los requisitos, con respecto a los pisos, para una facilidad de movimiento, una buena práctica, más allá de estas, de estas pendientes, sería, que deben evitar, resbalones y caídas, con pendientes amigables, a los movimientos, y las actitudes, y que sea de fácil limpieza, facilitar el drenaje del agua, tanto del lavado, como el de lluvia, entonces, como detalles, constructivos, de buenas prácticas, los pisos, para que no se rajen, no se rompan, es fundamental, porque, esos pisos rotos, que acumulan agua, y presentan pisos, con piedras, daña, en la pisoña de los animales, es una de las principales causas, por las cuales, aparecen, a veces, en general escolar, es muy importante, por lo tanto, darle un buen estucio, para que no, no se rompan, y no se, soporten el peso, del alto tránsito, el rayado, antieslizante, es sumamente importante, puede ser, tipo diamante, como ven acá, en esta figurita, las marcas, que ven acá, tienen un ancho, y una profundidad, alrededor, de un centímetro, y casi centímetro, y medio, y en el caso, que sea diamantado, estas marcas, entre 10 y 15 centímetros, de separación, si es este tipo, de piso, de marcas paralelas, la profundidad, de las marcas, son similares, a la del diamante, pero con una menor separación, acá, porque, a veces, es más fácil, que el animal, se patine, ¿no es cierto? Normalmente, la separación, es en forma longitudinal, con respecto, al sentido, de las vacas, no tanto, transversal, o sea, para evitar, la vaca, sea la de pata, ¿no? Bien, este, otro aspecto, importante, que hacen las buenas prácticas, en el aspecto, constructivo de caminos, es el ancho, de los caminos, que van a ir, desde los porteados, donde están comiendo, a las situaciones, donde van a ser ordeñadas, ese ancho, según, esta, tablita, los australianos, ellos indican, de que el ancho, debería ir, en función, de la cantidad, de vacas, que posee ese lote, que se va a ir moviendo, para los sistemas, de producción de Argentina, con lotes, alrededor de, 200, 250, 250 vacas, en ordeño, el ancho, de los caminos, debe estar alrededor, de ese segmento, ¿cierto? con un detalle constructivo, a lo que ven aquí, en pantalla, una pendiente, alrededor, nomás de un 3,5, 4% de pendiente, si le damos mucha pendiente, las otras tienden, a caminar en el centro, porque les da un poco de miedo, y buscan, menos pendiente, y rompen todo, y que al final del camino, haya una cuneta, para que, cuando llueve el agua, se vaya rápidamente, y va a estar pendiente, y la cuneta, si lleve el agua, partes bastante, y la ancha, en función, de, tamaño, de ese lobo, ¿cierto? aspectos constructivos, con respecto, a los caminos, para ser un mantenimiento regular, con una pala niveladora, y bien aparecen baches, por, el disoceo propio de la nueva, nosotros, tratar de, de taparlos, con la tierra, para que el agua, no infiltre, rompa, no rompa, el basamento, de esos caminos, anualmente, sería importante, para ser una pala, una pala, con una pala, con una pala, para que genere, esa bovedad, y limpieza, y limpie los canales, para que el agua, corra, se fluya rápidamente, y un aspecto también, muy importante, es no posible, no colocar árboles, si se colocan árboles, que se han ido a la caduca, más o menos, el invierno, no se secarse, acá vemos un establecimiento, donde, fíjense como había llovido, el camino, fue prácticamente seco, este es el mismo camino, cuando llega el corral, espera del campo, fíjense que llovió, pero el camino, debido a estas condiciones, de mantenimiento, estaban en muchas condiciones, otro aspecto importante, con respecto, a buenas prácticas, en instalaciones, es el relacionado, tenemos que tratar, de que el animal, vaya lo más rápido posible, a esta instalación, y se acomoda, y se acomode, en este corral de espera, sin, digamos, sin un estrés, debido a, situaciones, que vamos a ver ahora, por ejemplo, el ancho mínimo, del corral de espera, debería ser mínimo, seis en función, del tamaño, que decimos, del ancho de camino, o sea, el ancho de camino, que llega al corral de espera, debería tener el mismo ancho, de entrada del corral, para que no se, produzcan embudos, los animales, a veces, el operario, empuja al animal, para que ingrese, y eso, lo ponen en situación, de este, por ese mismo ancho de camino, al que trae las barras, lo ideal, es que la entrada, sea por atrás, o sea, los animales, entren por atrás, y se vayan, acercando, hacia lo que sería, la sala de reino, pero cuando eso, no es posible, bueno, la entrada, a ese corral de espera, debería producirse, en la parte posterior, de ese corral de espera, bien, armo, buena práctica, armo, corrales, rectangulares, circulares, bueno, lo que ven en negro, es situaciones similares, entre uno y otro, y después, se le andó, con más tranquilidad, lo que está en rojo, son las diferencias, que hacen algo rectangular, con respecto a, cojarlas de espera circulares, fácil de construir, fácil de agrandar, y una pendiente uniforme, hacia la sala de reino, que obliga a la vaca, a no retroceder, a la vaca no le gusta, y un pendiente hacia abajo, hacia arriba, sube, y luego, bueno, debido a la pendiente, que va hacia arriba, hacia la sala de reino, es más fácil de llevarlo, en general, podemos decir, que el mejor diseño, de un corral de espera, es aquel, que permite mantener, el orden social, el ancho de camino, y lo que vamos a ver, con respecto a los metros cuadrados, en ese corral de espera, si son muy anchos, los corrales de espera, es subvivirlos, porque eso hace, que los animales, se ordenen, de mejor manera, hacia la sala de reino, cuantos le calculo, el metro cuadrado, a este corral de espera, según el tamaño de la vaca, entre un metro de tres, un metro de cuatro, un metro de seis, o siete, es una vaca grande, es una vaca grande, es una vaca, es una vaca grande, una vez que calcule, los metros cuadrados, en función del lote, más grande, agregarle un treinta por ciento más, si es posible, de tamaño, para que luego, entre, que se termina el lote más grande, y viene el segundo lote, no haya un tiempo de espera, entre que, se va este lote, y tengamos que ir a la vaca, una forma, de que ese flujo de vaca, sea mucho más grande, lo que decíamos anteriormente, la pendiente, hacia el corral, hacia la sala de ordeño, entre un dos, y un cuatro por ciento, con antes, flujo de vaca grande, evitar las esquinas, acá cerradas, desde el boque, a lo que sería el ordeño, esquinas cerradas, para que no sea, un lugar muerto, donde el animal, después, no se puede llegar a, digamos, a perfilar, hacia el interior, de ese pasillo, que conduce, a los bretes, bueno, un aspecto muy importante, la puerta, de adora, digamos, nada eléctrico, que le dé patadas, se hace por, o bocinas, o flujo de agua, cuando el animal, escucha eso, sabe que la puerta, se va a mover, y automáticamente, una vez que se construyó, la vaca tiende, a ir hacia adelante, y eso lo hace mucho antes, de que la puerta, se ponga en, en un urbino, otra cosa muy importante, son los cordones, que rodean, el corral, de la espera, que, bueno, digamos, estén por fuera, de las vallas, de los postes, para evitar que el animal, se choquen, se lastigen, se puedan, se puedan, se puedan causar un daño, ¿no? Bueno, digamos, es muy importante, que el pasillo de comunicación, con la sala, de orden, yo tengo cierta, cierta, cierta característica, en principio, la fosa, donde camina el operador, debe de, digamos, debe de prolongarse, hacia lo que sería, el corral de espera, en lo que llamamos, la punta de diamante, es el, para evitar, que, cuando el operador, sale de la fosa, a buscar vacas, que no quieren ingresar, salga por detrás de la vaca, y no, que la vaca se expande, ¿no? Es un aspecto, en buen principio, de diseño, de instalación, bueno, también es importante, que no haya escalones, en el ingreso de las vacas, a la sala de orden, porque identifica, y puede llegar a lastimarse, este, es importante, que este pasillo, esté mucho más iluminado, que el corral de espera, y también, esté tan iluminado, como el corral, de orden, o la sala de orden, ¿no? El animal, lo que no ve, le causa, le pasa con un tipo de miedo, de desconfianza, y tiende, a tardar más, a ingresar, ¿no? Este, y bueno, lo ideal sería, que este pasillo, no tenga más del ancho, de un animal, para evitar, que se traben, ¿cierto? Y que su largo, sea como mínimo, dos animales, porque cuando el operador, sale por esta punta de la manta, donde está algún animal, si este animal, de alguna forma, se asusta, del operador salir, quiere retroceder, y no puede, porque este animal, le hace como el tope, Esa es otra, otra de las buenas prácticas, en el diseño, de esto, de estas instalaciones. Otro aspecto importante, deseamos, que tenía luz, una buena iluminación, para que nos asombren, sombras, una vez que están posicionando, sobre los retes, se hacen titubear, lo mismo que si tienen rejillas, cualquier cosa, donde pise, la va, la va a hacer desconfiar, y se va, y este, va a hacer que entre más, más lento, bueno, es muy importante, acá el diseño, el diseño de las instalaciones, que el corrente espera, a su exterior interior, de las alas, que es una buena práctica, hacer, este, salas, porque fíjense este dibujito, totalmente abiertas, no hay paredes, no importa, el animal ve, entra de frente, y ve todo lo que ocurre adentro, además, le agregamos la buena iluminación, un trabajo de taberna, que tiene unos años, que mostraba como, este diseño, cuando el animal ve de frente, como disminuye el tiempo, que tarda en ingresar, y aumenta la cantidad, de vacas, que ingresan sola, a la sala de orden, no es lo mismo, por ejemplo, el tiempo de salida, no tiene mucha importancia, pero si es importante, que la salida de las vacas, que han sido ordenadas, que sea, que el pasillo de salida, no es cierto, que sea, suficientemente, ancha esa salida, para que todas las vacas, salgan rápidamente, y se pierda tiempo, si hay perirubios, que no estén a la salida, por eso, las va a lentificar, alejar, o sea, tiene que estar, más allá, del momento, en que salen todas, las vacas, de esos bretes, y no es posible, que es, construir salidas rectas, no en ángulos, a 90 grados, cuando ya les ocurre, y son ángulos, de salida a 90 grados, hacerlas, suficientemente anchas, como para el animal, salgan rápidas, evidentemente, esas salidas, no son muy importantes, en verdad, bueno, pasemos a otro criterio, de instalaciones, y este animal, y vamos a hablar, de lo que es, el comportamiento, social, que tiene muchísima importancia, en lo que estamos diciendo, este, acá vemos un cuadrito, que esta vez, son las distintas actividades, que puede llevar adelante, una vaca lechera, lactando, durante 24 horas del día, en cuanto a alimentación, beber, descansar, puñar, ¿no es cierto? vemos que prácticamente, casi un 70% del tiempo, depende de cómo son extracciones, y lo vamos a comentar, un poquito más adelante, una gran cantidad, la mayoría del tiempo, lo aplican a descansar, y a rumiar, es muy importante, este tiempo sin el ácido, el animal, cuanto más producen, más necesitan descansar, ¿no? Y después, el resto del tiempo, lo aplican, en esa comunicación, un 20%, bueno, a interactuar con otras batas, bueno, y el tiempo que estamos a mano nosotros, para llevar a ordenar, los nutriarios, ¿no? Y el 15% restante, se lo aplica a alimentarse, y lo hace. Bien, este, con respecto al descanso, es muy importante, porque no solamente, puede afectar la rubia, a las pesunias, y a la producción de leche, ¿no? Lo vamos a ver un poquito más adelante. Normalmente, si están bien diseñadas, y se dan las condiciones, el animal, va a tratar de echarse, hasta 14 horas por día, de esas 14 horas que está echada, solamente va a dormir muy poquito, 30 minutos, no son como nosotros, ¿no? Este, en esos tiempos que está echada, se va a parar, y se va a acostar varias veces, hasta 14, 16 veces por día, y esos descansos pueden durar, ser cortos o largos, entre 1 y 3 horas, ¿no? Este, cuando los descansos son, son largos, este, y, bueno, entre que se, se para, ¿eh? se estira, y se vuelve a echar del otro costado, o sea, de un descanso y el otro, en los cortos, normalmente va a comer, o va a beber, este, pero esos descansos, el tiempo que le aplica el descanso, va a depender de, del medio que los rodea, de bienes para animales, ¿no? Por el clima, por cómo es la cama, como es el lugar, está lindo, está sucio, de su ciclo austral, y de estado de salud. Este, acá hay un aspecto que es muy importante, el animal, si no puede echarse a su voluntad, en función de que no le gusta el lugar, no tiene lugar, este, ese tiempo, que no se puede echar, lo va a pasar parada. Cuando pueda encontrar un lugarcito, donde le guste, o echar por cansancio, y se echa, lo va a compensar, con más tiempo echada, y le va a restar, a comer y beber. Por lo tanto, también la va a estar afectando, en su producción de leche. Es un aspecto muy, muy importante. Acá vemos situaciones de, de free store, donde están mal diseñados los cubículos, y vemos, en dos situaciones, donde el animal, digamos, está mal acostado, está incómodo, que se da cuenta, por la forma en que, no está totalmente echada, tiene parte de su cuerpo, pero totalmente echada, es un estado que al animal, no le gusta, acá directamente, posiblemente, este animal, no encontró un lugar, donde echarse, entonces directamente, se echa donde, en el pasillo, sobre lo haces. Acá tenemos, la vaca pensante, la vaca pensante, es una vaca que tiene, donde echarse, pero está pensando, ¿por qué? Porque fíjense, esta superficie, totalmente eruda, esto es el elemento, y acá prácticamente, no tiene un colchón. Imagínense, que el animal, para echarse, tiene que, primero, inclinar sus patas, delanteras, y luego, sobre una altura, de 20, 30 centímetros, deja caer, todo el cuerpo, sobre esas rodillas. El impacto, si acá no hay algo acolchado, es fortísimo, y duele, puede llegar a estimar. Entonces, lo está pensando, ¿me echo o no me echo? Fíjense, que prácticamente, el peso, que va a depositar, va a ser, se calcula, un 60%, de su peso corporal. Una vaca, de 600 kilos, 6 por 6, de 360 kilos, va a golpear, sobre dos rodillas. Es el dolor, que le puede llevar a torcer, si no está mal, mantenido, diseñado. Por eso, es la vaca pensando. Es tratar, es una buena práctica, tener en cuenta eso. Bueno, para situaciones de animales, por teoría, del sistema intensivo, bueno, también, se puede evaluar, la situación de comodidad, toda la comodidad de la vaca, en función, del corral, o el lugar, donde los animales, tienen que echar. Acá vemos, para descansar, vemos la cantidad de vacas, descansando, poquitas paradas, en la que vemos, barro, muchas paradas, solo algunas, algunas hechadas. ¿Cuál es el impacto, del descanso, sobre el animal? Bueno, más cojeras, porque va a estar parado, sobre suelos, seguramente muy húmedos, se le avanzan, sobre los suelos, que por ahí no están bien mantenidos, le van a tener, las suelos, úlceras, o sea, problemas podados. Los canadienses, hablan de que, en el caso, estamos hablando de sistemas, de que, tabulados, ¿no? Cantidad de calma, bueno, lo ideal sería, una cama por vaca, pero, no menos, de 1,2 vacas, por cada ocho. Si no descansa, bueno, ya dijimos, acabemos, en relación entre vacas, con menor tiempo, acá cojeras, van a consumir menos alimentos, y por lo tanto, van a afectar su producción de leche. Otro aspecto, muy, muy importante a tener en cuenta, es el tema de que, cuando no hay suficiente cama, por la cantidad de vacas, también entran, en agresión entre ellas, porque están las, las que son, los dominantes, que van a tratar, se van a pelear con los dominantes. Digamos, también, otro aspecto, que se estudió, con respecto a las vacas, de alta producción, con respecto a sus compañeras, que tienen una producción inferior, en general, cuanto mayor, sea la producción, de leche, de un animal, alta productora, van a estar, una mayor cantidad, de tiempo para descansar, y ese mayor cantidad, de tiempo para descansar, es decir, 14 horas, contra 12 horas, esa mayor cantidad, de tiempo para descansar, no se la van a restar, pañar la comida, no la bebida, se la van a restar, directamente, a estar, menos tiempo para, es decir, este, por eso es muy importante, el tema, de publicar adecuadamente, metros cuadrados, por camas, por barras, ¿no? Otro aspecto, que comentábamos anteriormente, cuando la vaca, está acostada, tiene un mayor flujo, de sangre, 30, un momento más, de flujo sanguíneo, eso hubo, y por lo tanto, una vaca, que está más tiempo acostada, es sinónimo, debe haber producido, una mayor cantidad, de leche, acuérdense, que para producir, un dicho leche, necesita pasar entre, 400 y 500 litros, de sangre, por eso agúbre, acá vemos un gráfico, donde se ve, la circulación, de sangre, por eso agúbre, se midió, en función, si la vaca, se fue a ordeñar, que fueron, dos barritas, dos ordeñas por día, fíjense, que acá, cuando se fue ordeñar, el flujo sanguíneo, disminuyó, y cuando la vaca estaba acostada, que son estas barritas, estas columnitas, cuando la vaca estaba acostada, fíjense, como aumentó el flujo sanguíneo, en esa esencia, y por lo tanto, una mayor producción de leche, acá vemos otra situación, en estos ensayos, que nos muestran, que, cuando aumenta, la densidad, metros cuadrados, vacas por metro cuadrado, menos camas por vaca, el tiempo, que le va a dedicar, las rocas serían, vacillonas, y las celestes, vacas adultas, el tiempo, que le van a dedicar, acostarse, es menor, va bien, va bien, no lleno, ¿cierto? Acá vemos, que en la medida, que aumenta, el tiempo, que está en la mara acostada, aumenta la producción de leche, esto es una producción diaria, de leche, se calcula, casi dos litros, por cada hora extra de descanso, que funciona un animal, y esto, lo mismo, pero para una producción, de trescientos sesenta días, ¿no es cierto?, han llegado a trescientos cinco días, perdón, este, y acá vemos lo mismo, que en la medida, que aumenta, el tiempo de descanso, va a aumentar, la producción de leche, total de ese animal, en su alcance. Bueno, con respecto, a bienes, distraciones, y el tema, de comer, este, bueno, decíamos anteriormente, que comen, once veces por día, este, en general, las mayor, las más productoras, es lo que comen más veces, sino que, por cada vez que va a comer, con la mayor cantidad de material, los vocales más grandes, ¿no? este, cada vez que van a comer, le aplican alrededor de media horita, en total, cinco horas por día, prácticamente, se dedican a comer, es importante que, cuando coman, lo hagan con la cabeza hacia abajo, porque, aumenta la salivación, y, esta salivación, hace que, mejor de la regulación de SPH, en menor acidez, estomacal, y se vio que, uno de los principales aspectos, que hace, al tema de, del consumo, es la competencia, cuando hay competencia entre animales, este, baja el consumo, y más cuando, hay diferentes categorías de animales, en un lote, ¿no? Acá vemos un pequeño ensayo, donde veíamos, un, un comedero cualquiera, sin ningún tipo de división entre animales, y acá se le colocó, diferentes tipos de, de división, ¿no? Cuando la división, era más perfecta, entre un animal y el otro, y acá tenemos, el tiempo que le dedica, un animal dominante, y el tiempo que le dedica a comer, un animal subordinada, al mismo tiempo, que están comiendo los dos, en ese comedero, ¿no? Y vemos que cuando, en este caso, por ejemplo, no hay división, prácticamente, la vaca dominada, no va, no le va a dejar tiempo, o sea, la dominante, no le va a dejar comer, en la medida que hay una buena separación, piensa que 2 minutos 58, 2 minutos 13, aquí hay otra, separación interesante de cabeza, 2 minutos 58, 2 minutos 12, o sea, cuando la separación, este, separación, o la distancia, o los metros lineales, son las adecuadas, se pierde esa dominancia, y por lo tanto, este, los animales, pueden consumir, adecuadamente, ¿no? Este es otro ejemplo, también, cuando el tipo de comederos, es donde vemos que, el tiempo que dedica cada animal, en función de los metros lineales, de ese comedor, este, en la medida que disminuyen, esos metros lineales, disminuye el tiempo, que le dan algunos animales, a comer, y eso debido, a la jerarquía, ¿eh? Vemos que, la jerarquía, o sea, hay un animal dominante, que está al lado, que está, inhibiendo, para que, para que coman, este, por eso decimos, que la vaca, más subordinada, come menos, y tiene un mayor riesgo, por lo tanto, de enfermarse, este, por lo tanto, ofrecer mayores longitudes, es una buena práctica, ¿no? Mayores longitudes, lineales de comederos, este, y bueno, y básicamente, lo otro está tratando, de parejo, ¿no? Digamos, si no tenemos suficientes, longitudes lineales de comederos, acá tenemos aspectos constructivos, también de comederos, en la misma práctica, ¿cierto? Este, en el caso de, sistemas encerrados, bailos, o establos, ¿eh? 60, 80 centímetros por vaca, el ancho mínimo de comedero, cuando las nocas comen de los dos lados, es importante, mínimo un metro o dos, ¿eh? Una buena práctica, para que no choquen, no, no se interactúen entre ellas, acá tenemos detalles de comederos, acá, comederos en el pasillo, ¿no es cierto? El piso donde le colocamos la comida, debe estar llevado con el piso de la vaca, para que el animal, este, por un lado, no se enrodille, y al estar también bajo, agache la cabeza, y hacemos con la cabeza agacha, que genera más salida, que, digamos, que le favorece el comer a nosotros, este, bueno, y el tema de la, de la baranda, de la baranda, con respecto al, al duro de la baranda, con respecto al piso del animal, Para que el animal no se meta dentro de ese comedero, y acá tenemos este mismo comedero, este, dimensionado en función de la edad, de los animales, con respecto a las medidas A, y medidas B, para lo que tengan en cuenta. En el caso de, en el caso básicamente de los drylocks, donde las vacas, van pasando de un potrero a otro, este, y donde todas las vacas comen a la vez, hay diferentes modelos, comederos de tierra, de onidón, de madera, van a encontrar de todo, de todo, algunas prácticas, para el diseño de estas, es, algo similar a lo que dicen, un ancho, que comedero por vaca, perdón, el largo, el ancho, si es doble, comen de los dos lados, en un solo lado, la altura con respecto al piso, bueno, y si son móviles, que sean sobre terreno firme, bueno, y por último, por último, vamos a hacer el último enfoque, y vamos a referir a las instalaciones, que el cuidado del medio ambiente, acá lo que vemos es un esquema básico, que vemos en cualquier estalcimiento lechero, y vemos que es lo que ocurre, con la deposición de orina y bosta, o sea, de los estudiantes, este, con respecto a la generación de gases, de efecto invernadero, y de la contramención del aire, de las plagas, y del agua, y de la aparición de prada, bueno, vemos, que esto se ocurre, esta situación, pero las instalaciones, evidentemente, en la medida que concentramos animales, o sea, situación de pastoreo, cuando los animales se van a ordeñar, o en situaciones de animales confinados, las instalaciones de ordeño, son lugares donde, se concentran los efluentes, y se genera un mayor impacto, con respecto, a esto que decimos, de nitidez de cáncer, de efecto invernadero, y la contaminación, del aire, del suelo, y del agua, ¿cuál debería ser, nuestro objetivo, en la gestión, en la buena práctica, en la gestión de residuos? Bueno, en principio, determinar la composición, cual y cuantitativa, de ese residuo, después, una vez que decimos, sabemos cuánto tenemos, y cuál es su composición, limitar, el objetivo sería, limitar a cero, su cantidad, y una vez que limitamos, esa cantidad, voy a planificar, su destino final, con respecto, a cómo se determina, la composición, cuánta y cualitativa, de los estantes sintamos, bueno, ya lo hemos hecho, sabemos que, lo que deposita, un animal, en inflación de ordeño, un 95% corresponde, a fracción líquida, corresponde a agua, lina, restos de leche, soluciones de limpieza, del equipo de ordeño, y frío, y justamente, un 5%, lo que sería, material de cámaras, alimentos, piedra, barro, que traen, las patas del animal, y esa fracción líquida, sabemos que se están utilizando, en nuestras inflaciones de ordeño, entre 25 a 90 litros de agua, por vaca, ¿no? ¿Cómo se, cómo va, cómo se, cuál es el origen, de esos líquidos, bueno, acá vemos esta cuadrita, ¿cierto? La mayoría del agua, que se utiliza, en nuestras inflaciones, por bien el aparato placa, el agua pasa por el aparato placa, para disminuir la temperatura, respecto a esa leche, ¿no? El otro aporte importante, es la limpieza de piso, 14 a 24 litros, le sigue el tema, de la lluvia, que caen los techos, lo que utilizamos luego, para lavado, de frío, y muy poquito, lo que es la leche, no comercializada, por eso, aparece en los 25, a 90 litros, de la fracción líquida, que se generan, estamos por, por vaca y por vía, ¿no? Con respecto a la fracción sólida, decíamos que era un 5%, nada más, es una fracción muy, muy líquida, ¿no es cierto? Normalmente, el animal está, costeando, entre, alrededor de medio kilo, de matrática, por vaca, por día, en situaciones, donde se van a ordeñar, pero esta cantidad de kilos, se van a, se van a, transformar, en mucho más, en la medida, de cuál sea, el sistema de, de producción, por ejemplo, si el animal, únicamente, llega al tambo, cuando es, es ordeñado, bueno, se calcula, que va a estar, repositando, para 100 vacas, por favor, tenés que llevarlo, a mayonesa, a la mesa, por favor, el micrófono, tiene, prendido, por favor, este, en el caso, de que el ordeño, para 100 vacas, o los animales, únicamente, vayan a administraciones, del ordeño, solamente, se calcula, alrededor, por 100 vacas, y 6 mil kilos por año, por vacas por año, por 100 vacas por año, perdón, si a su vez, a la salida del tambo, va a un patio de alimentación, va a depositar otro tanto, para aquellos sistemas, que las vacas, tienen tambo, y patio, bueno, duplicamos la cantidad de kilos, y en el caso, de aquellos sistemas, con el cierre total, para 100 vacas, fíjense la cantidad, de kilos, de materia sólida, que están depositando, en la operación, acá lo que vemos, simplemente, el equivalente, nitrógeno y fósforo, que podrían llegar, a tener estos sólidos, en función, de su calidad, por supuesto, ya está, bueno, una vez que ya, determinamos, la composición, cual y cuantil, tenemos que limitar, su cantidad, y existen, buenas prácticas, para limitar, la cantidad, tanto de líquidos, como de sólidos, acá vemos, el cuadrito, que vimos anteriormente, como se generan, los líquidos, en las diferentes, partes, de las instalaciones, acá vemos, acá vamos a repasar, esto serían, sin buenas prácticas, si le aplicamos, las buenas prácticas, a esta columna de aquí, vemos que, para algunas situaciones, como aparatoplacas, o el agua, que cae de lluvia, en los techos, podemos llegar, a reducir, acero, y esta agua, y no mandar, a los excluentes, y contaminarla, el agua, que pasa, por la aparatoplaca, una buena práctica, sería, usar esa agua, llevarla, a un tanque australiano, que es el tanque, usarla, como vida animal, o luego, utilizarla, para lavado, de sal, de orden, una parte limpia, de las instalaciones, y utilizarlas, para lavado, de los estipos, de ordeño, y de frío, en el caso, de un techo, simplemente, podemos evitar, que esa agua, se contamine, y vaya a las lagunas, colocando canaletas, que esas canaletas, desagüen directamente, en un potrero, y eso vaya, se filtre, hacia las napas, sin contaminación, en el caso del piso, evidentemente, lo vamos a tener que limpiar, posiblemente, no podamos, disminuir la cantidad de agua, pero, por ejemplo, hay buenas prácticas, por ejemplo, antes, entre los animales, mojar el piso, para que cuando, usted, no se tegue tanto la bota, sea más fácil, desprenderlo, o cuando se van a los animales, con una pala, y un secador, juntar los sólidos, y llevarlos, con un corral, de sólidos, utilizar buena presión, y volumen de agua, para que barra, y no se usa tanta agua, cuando estamos limpiando, esos corrales, o utilizar agua, de las últimas lagunas, que tenemos, agua sucia, pero sin sólidos, y usar esa agua verde, que llamamos, para limpiar las solas sucias, con un corral, es una forma, también, de una buena práctica, disminuir el uso del agua, este, bueno, la leche no comercializada, como leche caloso, por ejemplo, leche macitis, no volcar las lagunas, sino que se pueden volcar, en los potreros, en el caso del agua, o de equipos, bueno, vamos a utilizar la cantidad, que se necesita, por eso, no podemos disminuir, la cantidad de agua, o de líquidos, pero muchas veces, una hora, estamos y encuentran, que en vez de usar, qué sé yo, 50 litros de agua, está usando 70 litros, está usando mucha más cantidad, de agua, para limpiar una máquina, que la gente estaría, bueno, cubicar, bueno, y otra práctica, sería el enjuague final, de esas máquinas, guardarlos, y usarlo como enjuague inicial, de lavado siguiente, bien, de este caso, podríamos estar reduciendo, entre un 50 y un 70%, el uso de agua, pasar de 20 a 90 litros, de 20 a 30 litros, bien, con respecto a los, a los sólidos, también acá vimos, los diferentes sólidos, que se producían, en diferentes instalaciones, y los que se producían, acá vimos, cuáles serían, las buenas prácticas, que podríamos aplicar, para reducirlo, rutinas de ordeño, tranquilas, y sin estaño, o sean menos, menos tiempo de ordeño, o sea, que el flujo de vacas, sean más rápidas, con diseño de instalaciones, metros cuadrados, pendientes, y metros cuadrados, tan mal adecuadas, a veces, los corrales, están diseñados, para 100 vacas, y en realidad, estamos ordeñando 50, tenemos que limpiar, muchos metros cuadrados, no tiene sentido eso, y con respecto, en el caso de densidad total, con el tema de dietas equilibradas, para que no hay mal, concentramos dieta, bosqueamente, bueno, y el último, buena práctica, en gestión de residuos, sería, planificar su destino final, acá vemos, un genita, donde vemos, cuál es el efluente crudo, que sale una vez, que se van las vacas, y limpiamos ese corral de espel, y todas las instalaciones, bueno, en principio, todo lo que sería sólido, no biodegradable, bueno, se buscan escapar, peringas, gomas, madera, piedras, que venían en las patas, los animales, y todo eso, debería quedar retenida, en la región, y darle el destino final, y únicamente, pase a lo que sería, el sistema de laguna, que es que los sólidos, los sólidos, de la bosca animal, básicamente, ¿cierto? Esos sólidos, antes de que entraran, a las lagunas, podrían ser retenidos, con rabastos, palas, o de alguna otra forma, y esos sólidos, material sólido, o semisólido, dar un destino final, que sería, colera, con, con agricultura, biogás, creo, hay muchas, muchas alternativas, como, buenas prácticas, para que estos sólidos, no vayan a lagunas, y darle, lo que llamamos, el maníscalo de turismo, ¿no? O sea, que a esas lagunas, pasen, prácticamente, un material, con, obvio, sin biodegradable, sin no biodegradable, y con una mínima cantidad de sólidos. El diseño de las lagunas, va a depender de cada, en especial, en función de la legislación, y el deseo del productor, pero básicamente, si está bien diseñada, de la última laguna, el agua podría ser reutilizada, ser reusada, como riego, como fertilización, como limpieza del corral de espera, como agua sucia, como agua verde, o simplemente, si sale, bajo ciertas condiciones, de, disponerla directamente al terreno, o incluso de agua. Acá vemos que, lo que come un animal, solamente aprovecha, este, para mantener, dentro de la leche, una determinada cantidad, entonces, si fueran, nitrógeno, fósforo, potasio, o sea que, entre un 60 y un 90% de lo que el animal consume, lo bostea, ese nitrógeno, fósforo y potasio, va a pasar a los efluentes, y la calidad de ese efluente, va a depender, de cómo son las lagunas, son lagunas hechas más o menos, o son lagunas bien diseñadas, y función de eso, va a ser la calidad, de los, de estos minerales, que va a tener, estos efluentes, y que se van a poder utilizar, para, en este caso, para, para la fertilización, por eso decimos que, guarda, porque, las infracciones, pensarlas desde un tema, no de un gasto, sino de inversión, o sea, la inversión, si decido, aprovechar a través de las infracciones, esos efluentes, fíjense, este es el caso anterior, 100 vacas, que bostean medio kilo, por día, sobre 100 vacas, por año, son, decíamos, 6.000 kilos de estiércol, cuando, cuando lo llevamos, a cantidad de nitrógeno, y fósforo, en función de la calidad, de ese, de ese, de ese estiércol, que puede representar, 17 bolsas de urea, o 3 bolsas, de su factor, diamónico, este, lo cual, es muchísimo, muchísimo, dinero, que se estaría ahorrando, y un beneficio, para la, la exportación, bueno, el tema, un poquito largo, yo les pido disculpas, un poquito, de tiempo, pero bueno, con esto, voy a terminado, y César, si estás de acuerdo, entraríamos, dejaría de, de compartir, bueno, iríamos directamente, a las preguntas, o si quieren hacer, un pequeño corte, si, ya son, 11.45, así que estamos, un poquito pasado, no, no he visto consultas, en el chat, así que si alguien, tiene alguna consulta, aproveche ahora, para, bueno, pedir la palabra, o bueno, si no tienen, el micrófono, la escriben, así que bueno, estamos ahora, es el tiempo, para aprovecharlo, y consultar, algo que no haya quedado claro, o que quieran, quizás, que Pedro, profundice. Buenas, buenos días, a todos, soy, soy Joaquín Basombrío, le quería consultar, a Pedro, si puede ampliar, un poquito más, bueno, justo, es una de las, dos o tres, últimas, diapositivas, respecto, al, a la finalización, de las, de las lagunas, de, bueno, que recolectan, todos los, los restos, del tambo, este, a la laguna de fluentes, ¿cómo es la, cómo es la legislación, respecto a eso, qué es lo que se puede hacer, bueno, ahí dio, muchas alternativas, de lo que se hace, pero qué, cómo, cómo está regulado, eso, eso, a eso apunta mi pregunta, no sé si fui claro. No, fuiste clarísimo, vos de dónde sos, este, ¿cómo es tu nombre, me dijiste? Soy Joaquín Basombrío, soy veterinario, y soy de Buenos Aires. Ah, de Buenos Aires, bien, Joaquín. Sí, mirá, a ver, no, situaciones, en el tema del manejo de fluentes, yo siempre digo, de que no hay una solución, hay tantas soluciones, como uno quisiera, digamos, hay muchas, muchísimas posibilidades, de combinación, la legislación, fue variando, en los años, desde que no existió, legislación, a que actualmente, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, ya existe legislación, lo maneja el ADA, y la TDA, la provincia de Buenos Aires, ellos establecen directamente, de que, tanto líquido, como sólido, tienen que ir a un préstamo, llamándole una laguna, sin ningún tipo de diseño, ese fluente, debe estar conservado, alrededor de, no mínimo, de 120 días, a partir del cual, pasado ese tiempo, se podría llegar a utilizar, como un fertilizante, establece una serie, de situaciones, más, con respecto a esto, con respecto, tenés que, hacer todo un trámite, en la provincia de Buenos Aires, lo puede ser del producto, digamos, bien, y tenés que demostrar, una serie de situaciones, que le indiquen, a la ADA, de que te da el permiso, para que trabajes, o manejes, luces fluentes, en función, de este sistema, que estoy comentando, Córdoba tiene un sistema similar, no recuerdo exactamente, en este momento, el resto de las provincias, hasta donde yo sé, no tienen una legislación, que indique, cómo deben manejar, los fluentes, que se producen, en los tambos, y normalmente, hasta donde yo sé, lo están aplicando, directamente, una vez que, hacen el barrido, y la limpieza, van a diferentes sistemas, de lagunas, que normalmente, están mal diseñadas, mal conectadas, se colmatan, se desbordan, y muchas veces, van directamente, a un arroyito, a lo que sea, y algunos, un poquito más ordenados, sin que nadie le diga, tienen algunas, si bien no tienen, un criterio de diseño, con un tanque, cercolero, las van vaciando cada tanto, y las van exprestando, en los potreos, hay de todo, hay de todo, la provincia de Buenos Aires, básicamente, es lo que yo te comenté, podrías meterte, si no, en lo que sería el ADA, en la liquidación, y ahí te vas a entrar bien, como se maneja, pero básicamente, lo que decía, en mi dibujito, es que en eso, de que en realidad, existen múltiples posibilidades, de manejo de fluentes, desde el productor, que no quiere hacer nada, lo cual significa, todo el fluente crudo, va directamente a las lagunas, y de ahí luego, le doy el destino final, aquel productor, que dice, no, yo en realidad, antes de que entre a la laguna, voy a hacer un manejo, del sólido, lo voy a separar, y lo voy a aplicar al campo, porque me sirve como es utilizante, lo que pasa es que eso significa, tener personal, tiempo, comprar equipos, o alguien que te lo haga, tercerizado, ¿no es cierto? Es un, es un, es una inversión, ¿eh? Es una inversión, por eso, bueno, es así un poquito, el dibujito que maneje, este, forma un poco libre, pensando que también hay gente, de otras provincias, y gente de afuera, ¿no? Perfecto, muy claro. Le vamos a compartir, Joaquín, hay dos trabajos, por ahí Pedro ya los conoce, bueno, último, salió ese poquito, de Intano de Julio, sobre, bueno, la aplicación de estos efluentes, en, en cultivos, sólidos, como, líquidos, y, y después, les vamos a pasar el contacto, de gente de Arrecifes, que hay una especialista en Inta, en efluentes, tanto porcinos, como, como también de, de bovinos, y hay un grupo de cambio rural, que se está conformando, para trabajar esto, así que de última, si les interesa el tema, pueden seguir ahí vinculados, pero es, más sobre, el uso, ¿no? de ese efluente, no tanto, todo que tiene con el tratamiento en sí, así, bueno, después lo vamos a pasar en el chat, y, como material, extra. Cada uno de estos temas, que estuvimos viendo, que es el tema de Frente, es como dijo César en un principio, cada tema, es una clase, es una clase, que puede llevar ahora, uno va profundizando, y va viendo alternativas, y demás, y bueno, uno trató de resumir un montón de temas, que son uno más importante que lo que, ¿no? Bueno, 12 menos 10, si les parece, vamos cerrando, si queda algún temita más, aprovechen el grupo de WhatsApp, o nos escriben, y los vinculamos con Pedro, o con Claudio, que también solamente maneja algunas cuestiones del tema, y que nos estuvo acompañando, y estén atentos, que bueno, ya la semana que viene, a las 10 de la mañana, de Argentina, un poquito más temprano, para los que están, más hacia el oeste, en otros puntos del continente, vamos a estar haciendo, bueno, el último encuentro, que, digamos, será de modo de cierre, pero también con, con contenidos, así que bueno, les agradecemos el tiempo, y la seguimos en la semana, conectados, por las distintas vías de comunicación, que tenemos. Muy bien, bueno, muchísimas gracias, por la atención, disculpen que me excedí un poquito en el tiempo, y bueno, nos veremos si Dios quiere, y por el momento que viene.